Bienvenidos a una nueva edición de Living Walls, este programa que ya se ha convertido en un clásico de la televisión que conjuga música electrónica, audiovisuales y lo mejor del arte urbano. Estoy emocionadísima de presentarles a este DJ que no solamente nos parece talentosísimo, sino que además es un amigo personal. Desde muy temprana edad se interesó por la música ya que viene de una casa muy musical. Él cuenta que siempre se escuchó soul, jazz, salsa, distintos géneros musicales que llenaban los sonidos de la casa. En su adolescencia aprendió a tocar la batería y también el piano, pero no fue hasta los 18 años que realmente se despertó su pasión por la música electrónica. Interesándose sobre todo en géneros como el house, pero sin dejar de lado nunca géneros como el down tempo, el techno, el grip hop o el drum and bass. Su sonido se dirige principalmente al minimal house, al tech house y al deep house, siendo estos subgéneros predilectos a la hora de encender una pista de baile. Es así que esa combinación de potentes melodías, de finas percusiones y de ritmos embriadores lo llevan siempre a recibir los halagos del público. Como productor musical busca la consolidación de un estilo único en el cual se destacan sus mayores influencias, el jazz, el funk, el garage y el soul, junto con corrientes más modernas como el minimal y el dub, creando un sonido donde lo antiguo y lo nuevo se fusionan. Algunos de los artistas que más han influido en su estilo han sido London Ground, Josh Butler, Sidney Charles y Kerry Chandler, entre otros. Como DJ ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos clubes y fiestas grandes de nuestra provincia, acompañando a grandes DJs de la escena nacional e internacional, como Leonel Castillo, Nouru, Franco B.A., Anna Tour, Mod y cómo olvidar su participación junto a Dani Howells de lo que fue esa gran fiesta que vimos en Mendoza, que fue la reinauguración de nuestra queridísima calle Aristides Villanueva. Es un placer enorme para mí presentarles, no solo a quien es mi amigo personal, sino a quien además trabaja conmigo en un proyecto súper importante que se llama Vuelo Controlado, que después se los vamos a presentar y que ha copado la escena. Con ustedes, el queridísimo Nicolás Fenoglio, más conocido como Fenoma. «Más conocido Nicolás» Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.